¿Cómo se escucha el color? En general, el color es un medio para ejercer una influencia directa sobre el alma. El color es la tecla, el ojo, el masillo, y el alma, el piano con sus numerosas cuerdas. El artista es la mano que por esta o aquella tecla hace vibrar adecuadamente el alma humana. La armonía de los colores debe fundarse únicamente en el principio del contacto directo con el alma. Cita del libro De lo espiritual en el arte, de Vasily Kandinsky, quien tenía una condición neurológica conocida como sinestesia. Es decir, podía mezclar dos sentidos como la vista o el oído en una sola experiencia. Por ejemplo, podía escuchar el color y ver la música. Uno de los ejemplos a mi parecer más extraordinarios es su pintura Impresión 3, la cual compuso a partir de su experiencia en un concierto de Arnold Schoenberg. Si te interesa la sinestesia y su relación con la música, la pintura y el arte, déjame un comentario con el tema que prefieras para el próximo video. Aún hay muchas cosas interesantes al respecto. Gracias por estar aquí.